Y mire, llegó el día en que los hispanos podemos hacer que nuestra presencia cuente en este país. Es el momento de ejercer nuestro derecho a votar para elegir a los gobernantes de este país. Víctor Cordero nos habla acerca de quienes ya lo están haciendo. ¿No es así, Víctor? Adelante. ¿Qué tal, Anabel y Anaís? Les cuento ese momento en que el Supermartes se encuentra a poco más de una semana. De hecho, está a ocho días de mañana en ocho. Algunos de los sectores de Los Ángeles ya están listos para que usted, si es que es ciudadano, participe en este proceso electoral. Cientos de centros electorales fueron abiertos desde el sábado pasado en el Condado de Los Ángeles como parte del programa de votación temprana, pero no todo fue color de rosa. Al parecer hubo un par de deficiencias tales como ausencia de materiales y boletas, así como falta de códigos de acceso a los aparatos electrónicos. La ciudad de Glendale también abrió ya las urnas desde el sábado pasado y hasta el 3 de marzo. Ahí las elecciones incluyen tres asientos al Consejo Municipal y dos para la Mesa Directiva del Colegio Comunitario, así como dos más para el Distrito Escolar Unificado de esa ciudad. Glendale cuenta con 20 centros de votación disponibles para el público. Y el alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, anunció que muchos de los internos en las cárceles que están bajo su custodia son elegibles para votar. Ya les dieron materiales electorales para que ejercen el sufragio. El sheriff dijo que por lo menos 2.200 personas en la cárcel van a votar y recalcó que el hecho de que estén tras las rejas no significa que su voz no pueda ser escuchada. Y mire, aunque se han reportado algunos pormenores en el proceso de votación temprana, se espera que todo marche viento en popa en estos días. Así que si ya sabe, si usted es ciudadano, es importante que vote. Es el reporte que tengo. Ahora regreso contigo, Anaís, al otro lado del estudio. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Muchísimas gracias, Víctor. Igualmente para ti.